Estas son sabrosas, estas pescaditas, miren. Burras son. Sí. Burras. Burras. Y las pescaditas. Burras que la niña Odilia más... Más burra la que ella va a comer. Más burra igual que yo. Que la doctora me dijo dos días de reposo y ni un día que se va a reposar. Ay, que fue la pescada. ¿Va a ver si? ¿Qué es que? ¿Qué fue? Y yo tengo... Allá iba animalita. ¿Qué crees que la pescada la va a estar esperando, Sandra? Ay, no. Yo no la quería correr. Venga, la hornilla. Se fue la pescada. Se me fue. Se me fue aunque... Más la agarrada que tuvo el balón. La metí a la vara y me espinó y se me soltó a la mano. Vaya, ahorita van a hacer las tortillas. Vaya tres. Vaya tres de otra piel. Pobrecita la pescadita. Hay un solo que yo muerta. Y huele estregón que se pegó en el suelo. ¿Y creen que cuando nos vamos a comer todo? Sí, ojo. ¿Comiendo? Sí, ojo. ¿Comiendo? Sí, ojo. ¿Comiendo? Sí, ojo. ¿De cuál? Es que hay así en las quifas. ¿Y esto? No era mexiquita. Sí, yo primero decía que se lo mire. Después se lo mire. Sí, sí, sí. Yo así hago primero. Hago los días. Es que es lo que no saben, niña. Los demás de la fina solo les van a matar. Todo al revés. Usted póngala ahí. Los mata a mi modo. Ya es el día que les voy a matar. Llega el día, niña. Ya que le llegue el día, llega. Usted es que le está contradiciendo a su futuro esposo. Ah, pues este es mi futuro esposo. No sabe. Pero luego me está enojando porque dice que ya no va a ser mi futuro esposo. Ah. Creo que ya hay problema en la pareja. Ya no hay confianza. Ya no, ya estoy respondiendo de él. Pero él se lo pierde, pues. Se lo pierde. ¿Verdad más, Riche? Lo miro algo asustado yo. Otra piedra igual trae. Ah, mamá. Esa se va a arreglar más lloro. Una bomba. ¿Un solo estallido va a ser? Sí. ¡Pum! Como que a las hornillas va. Se va a pescar. Voy a hacer hornillas. Voy pues para cocinar. Y tanta piedra niña. Vaya. Es que así viene para poner comal. Ajá. Para poner comal. Ahí está. Está arrumbando el juego. ¿Visto? Va a venir gente. Va a venir dinero. Que galanteras también me van a ir a 200 dólares. ¿Cómo lo deseo yo? Y poquito pide. Yo no te deseo. Marrinche. Y poquito pido pide. 200. 200. Casi no pide nada. Sí. Pues sí, así que pedir bastante, no poquito. Oye. ¿Qué dice? ¿Qué dice Marrinche? ¿Qué dice Marrinche? Para mí es mucho. ¿No ve que para la boda vamos a gastar bastante? ¿Usted cree que vamos a gastar poquito para la boda? Con la boda porque va a ser en grano y tenemos que gastar la boda. ¿Qué es esto para todos? Todo lo voy a hacer. ¿Todo lo voy a hacer? Sí. Bueno, pues. Porque sobre me voy a amasar, creo que. ¿Se llevan, pues? No puede mojar. ¿Y no tenemos que irnos para el medio en la casa, Marrinche? Yo me voy a mojar. Todo es mojo. Anda apasionada. Apasionada. ¿Alguna cancióncita, niña, Badi? Ah. ¿Una cancióncita, así, rápido? Solo de, solo de los caminantes que me hacen nomás. Dele. De, ya se me olvidó, ¿cuál era? Ya se me olvidó, ¿cuál era? Ah, amor sin palabras. Es que ando algo olvidado y de la mente. Sí. Pero ese ni me hace caso a mí, fíjese. Estoy algo decepcionada yo. ¿Por qué? Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras. Ahora, mire, pero me cabecea ya. No, ya me estoy alegrando, me cabecea ya. Amor sin palabras, pero no se siente amor del bueno, porque no se dice nada, y solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. No, mire. Yo veo, yo veo que. ¿Qué mira usted ahí? Pues sí, le hace como los garrobos. ¿Verdad que me cabecea? Marrinche, por lo menos cabeza ella como los garrobos. Como que saliendo de la cueva. Esa mujer está enculada, ¿y usted, Marrinche? Sí. Y otra. Pobrecita. Pobrecita, cuando está en el plato bien fritita. Con limoncito. Pobrecita. Pobrecita. Qué ingratitud que hace esta gente. Marrinche, ¿qué le pareció al circo? Estuvo bonito. Estuvo más o menos, estuvo algo serio. No, ella miraba que cuando salían las chicas ahí a bailar. ¿Sabe que por el circo andaba? Niña, venga, venga. Espérenme, yo a cocinar iba, pero ya me di cuenta de una mala plática. ¿Cómo es que usted andaba por el circo y no me dijo a mí y estando comprometido conmigo? Mire, niña, yo voy a ser aquí chismoso. Sí. Fíjese que ayer fue al circo. Sí. Salen unas mujeres bailando ahí. Chulonas casi, me imagino. Casi, casi chulonas. Sí, sí, sí. Como eso le encanta, él ver como vio la carne allí que se movía abajo. Ajá. Mire, y yo, Marrinche, Marrinche, mire, vamos a grabar mañana. Marrinche. Estaba ido. ¿Y Marrinche? Con los ojitos ido quería dormir, como dormía los carros. No, pero ya casi estaba durmiendo a una. Ya, sí que la duerme, dice. Sí. Ajá. Sí, la duerme. Pero por suerte van a descansar, van a descansar sus celos, niña Odi. Ajá. Porque ya se fueron de ahí de San Juan. Ya se fueron ahora. Sí. Dito Dios, ya voy a descansar, mi carrosito. Ya voy a estar conmigo, que toda la noche se va a meter allí a ver a las mujeres chulonas. Ajá. Menos mal. ¿A la única que puede ver, ya? A mí. Pero, ¿cómo le va a bailar a usted, niña Odi? ¿Cómo le va a bailar a Marrinche? Le va a bailar bien sexy. ¿Cómo le va a hacer? Cuando nos casemos, voy a poner un tubo así de hierro, ¿ah? Ajá, ajá, niña. No va a descansar usted, porque no le va a bailar solo a usted también a mí. No, usted la vamos a apartar en alguna miel allí. Yo solo voy a estar en el tubo bailándole a mi Marrinche. ¿Cómo le va a hacer, niña Odi? Vamos a tener privacidad para Marrinche, o no Marrinche. Vamos a tener privacidad para nosotros dos, ¿ah? ¿Cómo le va a hacer, niña Odi, en el tubo? Yo voy a ir bailando en el tubo, voy a poner un tubo y le voy a hacer así a mi Marrinche. Pero que ya no ande yendo al circo, a ver, las mujeres chulonas, yo tengo que modelarle a él. ¿Cree que se conforma Marrinche? Sí. En ese movimiento sexy, sí. Y lo bonito, pero ahorita se ve así sexy todavía. Y ya cuando se ponga así el trajecito, así como conejita, así con las orejitas. Con un trajecito transparente que se vea todo. Y con un látigo, con un látigo en la mano. Y casi enviando a Marrinche. Sí, allí me las va a pagar todas. Esta niña Odi. Todas las que me ha hecho que se iba para el circo todas las noches, porque lo han visto en el circo. Y mire si me decía a mí, bien calladito, venía ahí. Y hoy que ya se fue el circo, ya me atrevo a decirle a usted. Ya no voy a ir. Ya no, ya, uy, uy, uy. El hambre. El hambre, el hambre. Vamos a tortear ya. Vamos a tortear ya. ¿Van a tortear ya? Sí, achar las tortillitas ahí para darle. Y ahí están las chingolitas también ya agarradas por don Nando. Vamos a comer feliz. Esto ya está caliente. Toma ya una foto a Marrinche. ¿A quién? Ya le vamos a tomar una foto. Ahí está el otro Marrinche. Pero sí cae en chingolitas con el abuelado. Caben bastante, caben bastante. ¿Vas a traer las Marrinche? Sí, vamos a la haciendo. Aquí están. Sí. Y ya las rajaron todas. Ajá. No me han limpiado con esto la vida. No, sí, no, porque tienen huevitos. A para que ya vayan. Por eso. Buen buen puñito. Sí. Buen puñadada. Sí, yo en vez de vamos a comer rico. Y ya la grabó bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Con el jazón de atrás, que miren bien. Ajá. Y todo por ese trasmallito, ve. Y don Nando que nos anduvo pescando. Ajá. Ajá. Mujeres. Hola. ¿Ya van a estar las tortillas? Ya, ya casi. Mujeres, si lo hiciste, lo inventamos. Ajá. 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 Ahí está el volado Vamos a comer tortilla calientita No, pues sí, con las chimbolitas bien frititas No, hoy sí vamos a comer bien Vamos a comer bien hoy Cada vez que cocinamos así, cuando andamos nosotros Me gusta Porque es que lo que es estar ¿Cómo les quiero decir? Cocinar así en el Comer las tortillas recién Comer así en esos comedores casi no me gusta mucho Porque como que la comida La hacen recalentada En veces las tortillas están bien frías Y aquí sacándolas Ajá, y comiéndolas A mí me encanta recién sacadas las tortillas Vamos chicas Ya en el otro video Les estaremos presentando ahí Las fritaditas de chimbolas Y ya estaremos degustando ya la La comidita Disfrutando el plato de comida Hecho por niña Odilia Y la Sandra Y marrinche Y marrinche también Que ahora vamos a poner Echar todos estos postes aquí con nosotros ¿Por eso? No, marrinche ¿Está de acuerdo, marrinche? Sí ¿Está de acuerdo? Miren, niña Oddy Cómo se le queda viendo a la Sandra Este marrinche Este marrinche Necesita una colaboración ¿Ah? ¿Qué me dice usted Que le ha de las orejas? Alfonso Yo creo que al rato Alfonso es algo sinzañoso Hoy al rato Mire, niña Oddy Alfonso es algo sinzañoso ¿No le crees? Sí, no le creo ¿No le crees? No, pero es que a veces Cuando a uno le dicen es cierto Lo que le dicen a uno ¿Cuando el río suena? El río suena piedras trae Ajá ¿Eso es verdad? Vaya Yo ya tengo por seguro Que cuando el río suena Porque piedras trae Y trae muchas piedras Trae dos ahorita En este marrinche Bueno, entonces en el otro video Les estaremos presentando ahí La chimboleada que hicimos Aquí está el trasmayito Que pusimos Ahí está el trasmayito Por ese trasmayito Lo mandamos a poner antes Ya solo a sacarla Venimos Ahí estamos entonces Bueno Bueno, saludos Marrinche Solo esperando La tragazón Está Sí Sí ¡Gracias!